El árbitro indica que hay penal en favor de River Plate Chocó va Sigalup Con Vica que se había adelantado en la derecha Una pelota prácticamente perdida para los hombres de River Insiste el árbitro ante las protestas Allí va 0 a 0 Francescoli Francescoli, gol de River Francescoli Con cara externa de su pie derecho Tocó suavemente sobre la izquierda de Basigalup Se pone en ganancia River por un tanto contra cero Había hecho muy poco para estar en ganancia No lo había superado en ese trance Ferrocarril Oeste en estos primeros momentos del segundo tiempo Después de una discutidísima jugada por parte de los hombres de Ferrocarril Oeste Cuando Basigalup chocó con Vica Alcanza River la ventaja por intermedio de Francescoli 1 a 0 Está ganando River por 1 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!